Muy buenas tardes. La Vicerrectoría Académica informa a la comunidad universitaria que se ha recibido información de la División de Postgrado, en la cual solicitan no suspender las actividades académicas este fin de semana, toda vez que en la programación que se tiene ya se han comprado los tiquetes de los profesores que vienen a cumplir los compromisos que previamente se han adquirido con ellos. De igual manera, los jefes de departamento de los programas a distancia también comunican a Vicerrectoría que debido a las circunstancias en las cuales estamos desarrollando el presente calendario académico con 16 semanas, no se pueden suspender las actividades este fin de semana porque para ellos es imposible entonces cumplir con las 16 semanas. De igual manera, hemos recibido información de algunos profesores y jefes de departamento de programas presenciales que informan que es necesario la no interrupción durante la presente semana de las actividades académicas teniendo en cuenta el desarrollo de los contenidos curriculares que se han alcanzado hasta este momento. Evaluando toda esta información, entonces se toma la decisión de no suspender por las razones anteriormente expuestas las actividades académicas durante los días 20, 21 y 22 del presente año. Esa decisión es una decisión que se toma teniendo en cuenta las razones que anteriormente acabo de exponer. Muchas gracias.